Y vamos a comenzar ahora a transitar por toda la información internacional, como siempre les decimos, la vuelta al mundo en tan solo dos minutos y estas noticias destacadas. La primera de ellas tiene que ver con un incendio en California donde ardió un depósito de chatarra, estaba lleno de automóviles en desuso en el sur del estado de California, que fue completamente devorado por este incendio. Hasta 40 vehículos se quemaron como consecuencia de las llamas que consumieron ese depósito de chatarra. Y ahora la información nos lleva a Tailandia, fíjense el fuego tremendo. Vamos a Tailandia ahora donde varias personas en las redes sociales compartieron el momento en que cayó un meteorito. En el video se observa una gran bola de fuego que cae y se desintegra unos segundos después. El vice-director del Instituto Nacional de Investigación Astronómica de Tailandia indicó que el pequeño meteoro se incendió al entrar en la atmósfera de la Tierra y se desintegró a gran altitud, por lo que no causó ningún tipo de daño. Pero la imagen es impresionante. Y de Tailandia nos vamos a la violencia en Israel. Nuevamente un episodio tremendo en el que un joven palestino de 19 años apuñala a tres personas, entre ellas una anciana de 80 años. Esto ocurrió en la ciudad israelí de Rishon Lesión. Y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Allí se ve la escena en la que este joven de 19 años emprende el ataque. En las imágenes se ve como un grupo de peatones aparece corriendo y la última mujer que va despacio termina siendo la víctima y recibe una puñalada por la espalda. Tres personas resultaron heridas, dos de ellos están graves. Y de Israel nos vamos a Afganistán, donde se llevó a cabo una ceremonia, bueno, espantosa, ¿no? Un crimen, un asesinato. Lapidaron a una mujer, un grupo de talibanes. Esta joven afgana estaba casada contra su voluntad. Fue apedreada hasta la muerte por estos extremistas después de que ella fuera capturada cuando intentaba fugarse con otro hombre que era de su edad. En el video de la lapidación se puede ver como esta mujer de entre 19 y 21 años está prácticamente sumergida en un agujero en el suelo mientras los hombres lanzan piedras. Además se escucha la voz de esta mujer mientras avanza el ataque tremendo. La verdad es muy fuerte esta imagen. Más allá de que está blureada por cuestiones lógicas, es realmente muy fuerte la escena de este crimen brutal por parte de estos talibanes. Dejamos Afganistán y nos vamos a Chile. ¿Se acuerdan de los mineros? Aquellos 33 mineros de Atacama. Estamos bien los 33, sí. Exacto, bueno, no están tan bien. No, ¿qué pasó? Presentaron una demanda por estafa contra los abogados que administran los derechos de la historia que protagonizaron hace 5 años. Ah, mirá vos. Cuando sobrevivieron 69 días enterrados prácticamente a más de 600 metros. Bueno, la querella es por estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación contra los abogados y de todos aquellos que resulten responsables, de acuerdo a lo que señala el documento presentado por estos mineros en la justicia de Santiago. De acuerdo al contrato que habían firmado a cada minero se les hizo ceder sus derechos por un pago de unos 5.700 dólares que serían descontados en futuros pagos por los ingresos de la venta de su historia. Bueno, parece que los abogados los han estafado y por ello ahora algunos de estos mineros emprenden acciones judiciales. La vuelta al mundo en dos minutos. La vuelta al mundo en dos minutos.